Una niña enamorada, a novio con ilusión, te dijo muy apurada, bésame en este ritmo, pero yo le digo, pero deja que pase la mente, que miradas callejeras son miradas imprudentes, que miradas callejeras, mi amor, son miradas imprudentes. ¿Cómo quieres que te bese mi amor, si la gente está mirando de allí? Esperemos un momento mejor, para poder besarte así. Así, 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 así. Una niña enamorada, a novio con ilusión, te dijo muy apurada, bésame en este ritmo, que lo viole y no pera, tenga que pase la mente, que miradas callejeras son miradas imprudentes, que miradas callejeras, mi amor, son miradas imprudentes. ¿Cómo quieres que te bese mi amor, si la gente está mirando de allí? Esperemos un momento mejor, para poder besarte así. Así, 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 así. Dame cinturas a volante, compay. Tu, 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 tu. Gracias por ver el video.